¿Qué tal? Gente, bienvenido todo el mundo a Gummies Live. Bueno gente, bienvenidos al episodio 2 de este mierdi juego. Como ya sabéis, estamos muy enganchados a diferentes mierdi juegos que nos va dando a conocer el señor Héctor Flippy. Y en este caso vamos a jugar un todos contra todos. Ya trajimos el episodio 1 en el que jugábamos patata caliente y en esta ocasión toca un todos contra todos. Es decir, darse puñetazos hasta intentar quitarle la vida al completo al rival. De hecho, lo que es la chuche, lo que es la gominola, se va desgastando. O sea, cuanto menos salud tengas, más blanca es. O sea, menos color tiene, por así decirlo. Y nada, os lo traigo junto a Héctor Flippy, como digo, y el señor Arcano. Y poco más que deciros, gente. Os dejo mi canal de Twitch abajo en la descripción, como de costumbre. Y nada, a Gummies Live, episodio 2. Espero que os guste. Vale, vale, vale. Mira. Ves que aquí pone… A ver, espérate. Esto es de seleccionar todo. Vamos arriba. Arriba ha puesto patata caliente. ¿Ves? Aquí. Vale, no. Todos contra todos. Todos contra todos por equipo. O rey de la colina. Todos contra todos. Todos contra todos, a ver. Vale. Ahora sí que es, o sea, a reventarnos entre nosotros. Entonces, intentad que nos metan muchos fuchetazos los demás para… Vamos a intentar reventar primero las frutas. ¡No, no, no! Yo reparto puños al aire, mira. ¡La Coca-Cola! ¡La Coca-Cola es mía! ¡Ven aquí, hija de puta! ¡No huyas de mí! Cuidado que vienen los ninjas esos asesinos, ¿eh? ¡Hostia, los putos ninjas! ¡Eh, mete cabezazos con la X! El ninja se ha tirado al agua. ¡Oh, es verdad! Mete unos cabezazos que flipas. ¡Toma! ¡Toma, toma! ¡Toma, que te reviento, Coca-Cola! ¡Ven aquí, arreglo! Voy para el otro lado un rato. Están aquí con los ninjas. Sí, sí, tío. Pero los ninjas se tiran al agua, tío. No sé. Son ninjas suicidas. ¡Vamos, Itmore! ¡Ven aquí, Coca-Cola, asquerosa! ¡Ven aquí, guacha! ¡Oh, de qué duro, ¿no? Este chaval no se queda para, ¿eh? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No veo nada! ¡Joder, qué cula, Coca-Cola! ¡Qué asco de Coca-Cola! ¡Ah! ¡Ay, me revienta! ¡Está matado! ¡Levanta, levanta! ¡Joder, qué duro! ¡Joder, tío! ¡No, no! ¡Me ha tirado! ¡Patada aquí, cabezazo! ¡Ven aquí, ven! ¡Ven, Coca-Cola, ven! ¡Ven, Coca-Cola, ven! ¡Ven, Coca-Cola, ven! ¡Ven, Coca-Cola, ven! ¡Ven, Rito, este, que es peligroso, ¿eh? ¡Coño, la Coca-Cola! ¡Ay, me electrocutado! ¡Sí, si tocas unos carteles, le electrocuta! O sea, a mí este me ha enganchado y me ha tirado, macho. ¡A ver, a ver! ¡Hola, tomás por culo, la verga! Vale, sí, sí, sí. ¡Esto tiene la Y, eh! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Me cuesta un huevo, macho! ¡Un huevo me cuesta! Tengo una mini aquí para vosotros. ¡Ahí! ¡Me está entrando a darme una chucha! ¡Te pillas, te pillas y levanta! ¡No, suelta, suelta, reclo, suelta! ¡Que le tiro! ¡A ver, tírale ahí! ¡A ver, espérate, 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 espérate! ¡Déjame que te levante! ¡Sólo te levanto! ¡A ver, yo te engancho así! ¡Tengo que estar inconsciente! ¡Ah! ¡Cuidado, ronizas! ¡Cuidado, ronizas! Explícaselo a donde ingas, reglo. ¡Muere, ninja! ¡Muere! ¡Muere, hijo de puta! ¡A tomar por culo! ¡A la melee! ¡Vamos! ¡Morid, morid! ¡Esto se autosuicidaron, eh! ¡Voy, voy, voy, va! ¡Sí, mira! ¡Ya se ha suicidado! ¡Socorro, socorro! ¡Que te alejes! ¡Que te alejes! ¡Comiendo la negra! ¡Adiós! ¡Adiós, adiós! ¡Oh, mira! ¡Ahora te agarro! ¡No! ¡Muere, mira, a tomar por culo! ¡Ojo! ¡Hostia! Eh, pues para otro día, si queréis... ...que sepáis que el Gun Beast está con el Game Pass también. ¡Uh! Lo han metido hace poco. Aunque bueno, yo le tengo, eh. Para... ¡Ah! Vale, vale, vale. Vale, chicos, espera, espera. Pegad primero a los demás. ¡A Coca-Cola! ¡Catanito verde, para mí! ¡Catanito verde! ¡No os matéis, no os matéis hasta que no llegue a las dos el reloj. ¡Oh, no, no, no! ¡Hala, me han tirado! ¡No! ¡Me han tirado, tío! ¡Estoy vivo! ¡Estoy vivo, puto plátano, hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Qué mal ha tirado, qué mal ha tirado! ¡Joder! La NXIMA y a mí. Se me han quedado boogies. Ahora, ahora. ¡Ojo! Es que meten unos puñetazos, que flipas, eh. ¡Ya, ya, ya! ¡No! ¡Uf! ¡Vamos, vamos, tírales! ¡Es chungo, eh! Se me escapa, se me escapa, se me escapa. ¡He levantado! Solamente cuando es inconsciente, sí, sí, sí. Ven aquí. ¡Venga, venga! ¡Toma, toma ahí! ¡Toma ahí! Pues mira cómo corre el perro, eh. ¡Cómo huye de tía! ¡Ahora, ahora! Ahora le cojo, le levanto con la Y y a chuparla. ¡Ah! Vale, el otro lo tengo que abogado. Creo que ahora cuando llegan las 12, creo que se bajaban los números o algo así, mirad. Ahí, ¿ves? Ahora se han quedado ellos ahí. Ahora hay que irse saltando. Esto ya es asaltos. Esto es Fall Guys total, eh. Fall Guys, Fall Guys, mira. ¡Hostia! ¡Mírale! Somos cincas pistoleras. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡A ver! ¡Ya me voy! ¡No, pero por qué todos venís a por mí! Pero por qué todos venís a por mí. ¿Dónde vas, Sandia Roja? ¡Oh, no, 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 no! ¡Uy, va! ¡Hijo de puta! Mira la Coca-Cola, que guarra, eh. Siempre huye para todos los lados. Voy a reventar Coca-Cola. ¡Ahora, ahora! ¡La tengo! Estoy muerto, ¿no? ¡Ah, no! ¡Estoy vivo! ¡A la verga! ¡Me he caído! Tengo la Coca-Cola enganchada con una mano y con la otra le voy a metida. ¡No! ¡Me he caído la Wiss! ¡No, güey! ¡Me he caído el agüita! ¿Y esa mosca cae allí en el otro lado? Eso estaba yo intentando antes ir, pero claro. ¿Me he pegado un hostión? ¡Oh, oh! ¡Arcano! ¡Has quedado ahí! ¡Punto de no retorno! ¡A la verga! Y estos todavía se están pegando por ahí. Espera, espera, espera. Este ya está ahí. ¡Ah, pero que mira acá al fondo y esas moscas! ¡Claro! Esto es lo que estábamos intentando llegar hasta allí, pero... ¡Ah, pero... ¡Pero no ha podido ser! Están pegando ahí. ¡Han pago! Creo que ha ganado... Sí. ¡La chuche! ¡Ah, toma por culo! ¡Inmolación! ¡Se ha suicidado! ¡Haz guapar! ¡Haz guapar! ¡Haz guapar! ¡Haz guapar! ¡Haz guapar! ¡Haz guapar! ¡Toda con la otra mano! Y le pego con la otra mano ¡Oh! ¡Mira a mí! Eso lo quería hacer yo, pero no he podido ¡Aba! ¡Ojo! ¡He tirado a dos sin saber cómo! Hostia, terrible ¿Y aquí qué hay? ¡Muere, muere! ¡Muere! ¡Muere! ¡Ah! ¡Hoy va! Ahí está ¡Hola, platanito! ¡No me tires! ¡Uy! Tío, perro Me he intentado tirar, eh Me he intentado tirar, pues mira, agarró un brazo y con la otra, ¡pum! ¡Toma! 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 ¡Uy! ¡Es que espera! ¡Es que espera! ¡No te aproveches de los niños! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Estamos tirando barriles! ¡Ah! ¡Estamos tirando tú! ¡Hostia! ¡Para pegarnos un barrilazo! ¡A ver! ¡La de antes! ¡A ver, a ver! ¡Va, va, va, va! ¡Pues qué te pasa a ti! ¡¿Qué te pasa a ti?! ¡A ver, la Coca-Cola esta! ¡Ven! ¡Ha pasado! ¡Eh, porque he salido despedido para arriba! ¡Eso digo yo! ¡Ay! ¡Levanta, levanta! ¡Ojo! ¡Mierda, plátano este! ¡Huevos! ¡Que me caigo! ¡Uy! ¡Ven aquí, platanito! ¡Ven! ¡Muere! ¡Muere, hijo de puta! ¡Muere! Bueno, no sé si... ¡Que vengan, que vengan, que vengan! ¿Eh? ¿Ha sido por ahí uno como Tarzan? ¡Jejeje! ¡A tomar por culo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué cojones! ¿Qué coño ha pasado? ¿Qué ha sido eso? ¡Yo qué sé! ¡Te da un puñetazo y ha salido volando! ¡Qué cojones ha sido eso! ¡No! 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 ¡El trampas! ¡El trampas ha falado! ¡Perdón, chicos! Es que cada vez que me quería cambiar el Discord porque no sabéis si me escuchabais un segundo. ¿No sabéis si me escuchabais o no? Si no habéis estado muteado. Perdona, perdona, chicos. ¡Oh! ¡No pasa nada! ¡Sí, sí, tramposo, tramposo! ¡Morid! Dos contra mí, pues os reviento la vida a todos. ¡Muere! Pero aquí, ¿dónde se les tira? ¡Muere! 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 ¡Puto plátano! ¡Muere! ¡Muere! ¡Morid! ¡Morid! ¡Morid todos! ¡Morid! ¡Morid! ¡Cabrones! ¡Ay! ¡Hay pinchos ahí! ¡Poder! Estoy todo dos contra uno. ¡Me cago en su puta madre! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Qué agobio! ¡No, que viene un zombi! ¡Hostia! ¡Cuidao con los zombis! ¡Coño! ¡A este le cojo yo! ¡Le tiro ahí! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Toma! 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 ¡Hijo de puta! ¡Platano de mierda! ¡Pilla! 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 ¡Pilla el tractor! ¡Pilla el tractor! ¡Es lo que intento! ¡Es lo que intento! ¡Joder! ¡Agarra el volante! ¡Pero no sé cómo! ¡No sé cómo! ¡No! ¡Que me ha loqueado! ¡Me ha loqueado un zombi! ¡Se está transformando! ¡Alkano sus zombies! ¡Socorro! ¡Que me muerde Alkano! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Adiós! 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 ¡Mira los zombies aquí muertos! ¡Míralo! ¡Ah! ¡Que no están muertos! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Estaban de parranda! ¡No estaban muertos! ¡Estaban de parranda! ¡Socorrito! ¡Chuagua! ¡No sé cómo se conduce esto! ¡Ven aquí tú! ¡Ven! ¡Muere! 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 platano no me toquen los cojones aquí platanito bain mira qué mierdas mira qué tío mierdas el plato tomado a mí ven aquí 20 20 mira 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 te quieren conocer hijo de puta al ala morderle aquí le van a morder cabrón cabrón ala hasta luego nunca es algo miedo chihuahua chuchua en reclumente a comeros a este plátano que os gusta comeros al platano como menos el platanito y la esquinita a 100.000 te los traigo aparta aparta no no voy a morir sacrificio sacrificio todos muertos aquí es el último de la colina aquí hay que mantenerse en el centro por la que cabeza toma metido tú vamos a empezar a tomar porque el puñetazo por todas partes hasta del carnet de identidad que me tengo que ir para acá la 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 ojo dale dale calor ojo la botella oye hoy 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 te reviento te reviento te reviento ahora hombre 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 vamos a tener por todo la No se si hay uno que me esta metiendo un gate o me ha querido tocar en el suelo A ver a ver Estoy en el suelo Nooo A la verga Yo todavía me mantengo en el centro Ojo A la verga Que te agarro Uy 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 Vamos 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 guacho A tomar por culo se ha ido Dame un abrazo Dame un abrazo Ojo Dame un abrazo Dame un abrazo Ven Arkano ven Eh hombre ven Madre mia chaval que difícil Dame un abrazo Uff El juego de las chuches locas Madre mia Vamos Arkano Ay la virgen santa Ay Al que no se queda en la plataforma Ostia Ostia papá Ni un punto para no A la ahí 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 Moris cabrones Moris Moris Joder madre Agárramelo Agárramelo Yo te la agarro Yo te la agarro Que le tiro Lo tiro Agárramelo Lo tengo Lo tengo agarrao Dale Por los dos lados Espérate que no te pongas en medio Es que es dificil Ojo Como se la ha jugado Mira el tío mierdas Como se va Ojo Nooo Ale Yuhuuu Ehh 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 que remonto Ehh Todavía remonto y todo Va 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 A ver este Este de al lado mía Muere Joder puta muere 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 cabrón Ay déjame La mele la mele Muere muere La coca cola es muy guarra Huye siempre mira Muere muere Ay Ay que se caen Si te quedas mucho tiempo encima Si te quedas mucho tiempo encima Nooo Nooo Wuuu Jajaja 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 Eh manda puntos por lo menos Yo he tenido algún punto Yo creo que no tengo ninguno No en este no te has dado No te has mandado ni Ni vamos Recordad que si se mete una pelota a la portería Intentara estar lejos Porque se va realmente lejos lejos Mira mira eh Ya verás Pega la buena explosión A ver el plátano verde este Estas muy inmaduro Muere Uh Papá Ven aquí ven No huyas de mi cobarde Oh mamá Hala chaval he visto uno volando por ahí A ver la coca cola Ven 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 aquí ven Te voy a meter así Te voy a meter unas somantapalos Que flipas Ven no huyas ven Aquí ven Ah que tu vuelves a casa por navidad Pues muere Dale al arcano dale Hola Me ha dejado atontado macho Ojo que voy Ojo que voy Que ha pasado Me ha echado What the fuck Porque te habrás metido en traba portería a lo mejor No me ha tirado aquí abajo a las rayitas estas negras y blancas Que raro Vamos vamos Ojo Cuidado Uy Madre mía chaval 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 Bueno 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 Toin 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 A ver si la puedo meter A ver si la puedo meter Mira la voy a meter cuando esté en a mi lado Delantero pichichi Ay mierda no Hostia No, 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 no Te tira ahí el cabrón Que zorropia, que zorropia Te reviento Vamos vamos Mete el gol, mete el gol, mete el gol, mete el gol Que si te pilla te va a reventar Vienes super violento sabes Vamos entra perra Está enfadado si Joder Osea que te pueden Osea tu no puedes atravesar Pero si te pueden tirar de Vamos De la zona De la zona A la verga Ah cuando estas inconsciente nada mas Claro claro Cuando estas inconsciente te agarran Y te levantan Oye eso como lo hace Si no no Te agarran Ah pues no lo se Se pone a bailar Dejo ni idea pero si si A ver Como se hace los bailes Puta coca cola Ven aqui Se hacen con la Con la cruceta creo Y agundad No tio que Puto cabron la chuche Que chuche mas guarra Ven aqui ven No huyas Huyas de mi Guarrisima 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 esa chuche A ver a ver Joder puta Como huyes de mi Como te atreves El melón rojo Como le se mete con la botella Muere Muere Chicos la chuche esa Que es como una gominola Amarilla y roja La que me ha matado antes Ha fuñegado 4 ya Joder Pero que le pasa hasta un falle Muere Joder puta Ven aqui ven Te cuido que es bueno eh Como te atreves Como esta treves Agarrele Agarrele No Agarrele madre Yo te le tengo que tirar aqui Es que ahi esta la pregunta La cita es que vayan hacia afuera Tienen que entrar por las puertas Tira, 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 tira Corre, corre, corre Ay, casi Se libró, wey Pero mira, ahora lo que veis es que la chuchería se va poniendo de color blanco Cuanto más blanco es que más jodida de vida está Llega un momento en el que, mira, ahí se ha ido A la verga Vamos a por la Coca-Cola esta, corre Los cabezazos son mortales, eh Como le pillas de lleno al suelo Sí, oye, esa caja porque se ha puesto verde Eso digo yo, hay una caja verde aquí Y una amarilla Yo creo que son random Bueno, a lo mejor si las metéis por una puerta determinada Se ponen de color de la, pues no sé Mira, otra roja No, 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 va saliendo a la torre No, no Ahí, 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 se va, se va, se va a la verga Se va a la verga Muere Ojo Suelta el brazo izquierdo, arcano No, el brazo izquierdo Ya, 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 pero lo que quería era arrastrarlo a algún lado Ven aquí, ven Hijo de puta Pero está súper blanquito ya, eh La Coca-Cola Está en las últimas Pero se resiste Sí, 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 no quiere, no quiere morir Ven que te mete un cabezazo, ven Joder ¿Era posible? Me he arcano con una caja por ahí Ven aquí, ven, ven En la entrega En la entrega especial En la entrega especial Amazon llama a tu portero Toma Ahí, ahí Ya está en coma, ¿no? Ya está muerto Ahí, 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 ahí Uy Ahí va, ahí, ahí, ahí Yo también estoy ya en las últimas Mira cómo huye Sí Mira cómo huye el tío de mierda Joder, pues ha repartido una hostia para huirte Te ha repartido una hostia con un piano De cola, ¿sabes? Además, la que está liada ahí no en las cajas Eso digo yo, las putas cajas Tira para afuera, tira Tira, hijo de puta Muere, muere Cabrón Recluí la Coca-Cola Ya prácticamente de color blanco, ¿sabes? Yo es que estoy ya más muerto Estoy, estoy vivo Estoy vivo todavía No Me resisto Al pozo Al pozo de las pirañas te he intentado tirar Al puta Ven aquí, ven Ven aquí Madre mía, que combate más largo Madre mía Como huye el cabrón, ¿eh? Sí se lo sabe, sí Ala Muy buenas a ver A ver Corre, corre Corre Tíralo ahí A la verga Hola, sandía Ah, socorro Buenísimo Buenísimo Arreglo Cuesta acostumbrarse a los controles de este juego Es lo malo Sí, sí, sí Sí, sí Sí, sí Son como muy raros Son como muy ortopédicos, ¿no? A la hora de moverse Además Es verdad que son un poco ortopédicos Sandía, no huyas de mí Ven aquí, ven Estáis prácticamente de color blanco, ¿eh? Sí Yo de un golpe me caigo al suelo Corre, corre Llévatelo, llévatelo 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 Oh, se salvó Ven aquí, sandía, ven Ven aquí No huyas de mí, cobardes Madre mía Lluve no estés por dos lados Pero no des ni una Es que no Es que coges cajas Mira Ya sé que estás con las quejas Pero es que yo no consigo darle, tío Vamos, vamos Llega un momento en el que si os tiráis Ya os volvéis de color blanco Tu jugador explota Ah, claro Para que no se haga la partida tan poco infinita O sea, os podéis ir a dos tías Que en algún momento Cuando ya sea blanco Otro día blanco Sí, casi le lío Casi le lío No Adiós No, no Si Las cajas hacen daño, eh Sí, es verdad Toma caja, hija de puta No, pues, bueno, bueno Que le intenta golpear y no le golpeaba One Go Vamos allá Let's go No Uy, 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 uy Madre, madre, madre No Uy, uy, chaval No sé cómo me he salgado, macho Te revientan de una las bolas, eh Sí Adiós No, 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 me han dado una bola Y no me han matado de una Pues a mí sí Me ha hecho desaparecer Porque te habrán lanzado fuera Me ha hecho explotar No, no, no Que te explotan Que te explotan Fuertemente Hostia Al suelo Yo ahora me levanto Sí, él la ha tirado al suelo A mí me ha hecho como explotar, macho A mí me ha explotado también Me ha explotado fuerte Vete Uf, papá, eh He visto sangre roja por ahí Fuertemente, eh El plátano ese es Dios, eh O sea, le está dando unas hostias Alcano por la colleja Eso digo yo Y no hay manera de que caiga el cabrón Mírale No, no, no Está chetao, está chetao Toma No me ha levantado en la puta vida Quita, 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 quita El puto plátano Va a por Alcano como a muerte, ¿no? Ojo La Coca-Cola te da una y huye Te da una y huye Bueno, ahí, ojo, eh Joder Estás blanquito ya, blanquito Ojo que, ojo Toma Ojo que le funciona Bueno, 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 eh No sé si entrar ahí Yo creo que están haciendo cosas raras, eh No sé qué ha pasado No sé qué ha pasado ahí, eh No sé Ojo ¡Arcano, levanta! Por Dios Cuéntate, cuéntate ¡Buah! A la verga A la verguísima Ojo, Arcano Que se ha ido fuerte La mierda Pero me ha hecho el plátano Pero si el plátano no ha perdió ni color, tío El plátano es Jesucristo, tío O sea, el plátano no es Jesucristo Mira, es el rey de la colonia Joder, pues mira Le acaba de dar una hostia Que le ha puesto de seis colores Diferentes Ay, 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 que lo tira, que lo tira ¡Uy! Que se cae Que se cae ¡Uuuh! ¡Ojo! ¡Oh, Dios! ¡Ojo, ojo! Casi, casi Ahí está la Coca-Cola Fuera de servicio Mira, mira, mira No sé si de... ¡Adiós! ¡Mama! Qué suerte ha tenido Uuuh, qué hostia la ha dado Se tira al suelo Es horrible Hostia, chaval No sé los bailes Como dirán Vale, aquí intentad aguantar Porque esto va subiendo la lava Y tenéis que ir subiendo con ella, eh No os precipitéis Y subáis ahí a muerte ¡Hijo de una hiena! El puto plátano este Me siento con la mola Ahí, 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 ahí Cuidado, que viene una bola ¡A tu puta casa! ¡Oigo! ¡Oigo! ¡O! F, chaval ¡Ooo! ¡No me jodas! Mira, puto plátano Te voy a reventar Mariquita ¡No! ¡No! ¡Uuuh! ¡Aaah! ¡Hala! ¡Hasta luego, Lucas! ¡Qué suerte ha tenido! ¡Ha ganado, ha ganado! ¡Siii! Ya sabía, había una rola Que me ha tocado Y me ha lanzado Y hay algunas que no veas Que te tiran Como a tomar por culo, macho Ya ves Pero te tiran a tomar por saco A ver, el plátano El plátano Es sensacional Para, para, para Para, para O sea, me despisto un segundo Ojo, ojo Cuidado con eso Ojo, que se abren agujeros Y todo ¡Cógelo, cógelo! Dale, dale Dale patas en el suelo Dale patas en el suelo ¡Ay, qué cabrón! Casi nos huñiga el arcano, eh ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Arcano, arcano! Abre la trampilla Que va el plátano ¡Va el plátano! ¿Cuál de ellos? ¡No, espérate! Es que me lo tiene Agarrar el reclux ¡No! Espérate Espera, espera ¡Oh, oh! ¡No, no, no! No abre la trampilla No abre la trampilla ¡Abre la Coca-Cola! ¡Ven! ¡Ven! ¡Cabrón! ¡Te reviento! ¡Oh, hijo de puta! ¡No, suelta, suelta, suelta! Me está llevando la cuchilla El cabrón, ¿sabes? ¡Hostia! Espera, espera ¡Arcano, arcano! ¡Arcano! 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 ¡Madre que se mató! ¡No! ¡Hola! Pues nada Pues igual Arcano Te vas a hacer que enfrentar al plátano ¡Joder! ¡Qué lado! ¡Sí, sí! ¡Mira, mira, mira! ¡Uh, papá! ¡Ah, tú ha pasado! ¡Joder! ¿Qué ha pasado ahí? ¡Hola! ¿Qué ha sido eso? ¡Ahí va, ahí va, ahí va! ¡Ahí va, ahí va! ¡Ahí va, ahí va! ¡Mirale, mírale! ¡La madre que lo parió! El Coca-Cola Pero que... ¿Qué para mí ha sido esa, no? ¡Sí! ¡Madre mía! Yo creo que si te quedas mucho tiempo dentro Hasta luego, Lucas ¿Dónde coño estoy? Aquí A ver, vale A ver A ver Aí, está por aquí Yo la tengo liada con la Coca-Cola esta de mierda Yo el plátano a este, macho ¡Plátano, fuera! Le tengo agarrado con un suelo Y lo voy pegando con el otro Darles patadas en el suelo, chicos Cuando les tiréis al suelo Expulséis el... ¿Cuál? El cuadrado Bueno, el cuadrado no, pero del círculo ¡Oh, qué hostia me ha dado! ¡Nooo! ¡Ha desatado más! Me ha tirado para afuereis A ver, a ver A ver A ver Pulséis la B La B es para pegar patadas en el suelo ¿La B? Con la B, con la B pegáis patadas en el suelo Mientras que está en el suelo le reventáis a patadas ¿A qué no la puedo coger? Pues... No lo sé Pues primero tienes que agarrar con los dos botones ¡Toma, toma, toma! Dale, dale, dale En el suelo, mira Espera, espera, que me han dejado... Que me han dejado... Toma, que me han dejado en coma ¡Ay, ay, ay! Ojo que se derrite el plan, eh ¡Hostia, el plan! ¡Ay, madre! ¡Ay, madre! ¡Vamos a morir! Está más tiempo en el suelo arcano que... ¡Dale, dale, dale! ¡Ay, patada! ¡Patada, ninja! Lo que no sé es si se llega de retiro, ¿no? Supongo que sí Lo comprobaremos ahora mismo, Vitor Porque... Pero déjate agarrar... ¡Toma, toma, toma! ¡Toma, toma! ¡Toma, toma, toma! ¡Viva, viva, viva! ¡Aaah! ¡Draw! ¡Ah, vale, hoy empate, eh! ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Hostia! ¡Congratulation! ¿Quieres el player 1? ¡Tú! ¡Soy yo! ¡You win! ¡Ojo que apuesta el player 1 no gana! ¿Si player 1 no había muerto? Sí, pero porque llevaba 22 puntos ¡Vale, chicos! Y poco más, gente Hasta aquí Bueno, no ha sido una victoria tampoco Pero también os traigo estos juegos Ya no solo por... Por ser más, menos competitivo Que yo no suelo buscarlo en este tipo de juegos Sino por daros a conocer juegos raros Juegos diferentes Mierdi juegos Como su propio nombre indica Y por si os llama la atención A alguno de ellos os apetece un día Probarlos con amigos La verdad que son juegos que están muy divertidos Para echarles un ratito con los colegas Echarte unas buenas risas Así que nada Por el momento Llega a su final esta serie No sé si en algún momento Traeremos algún episodio Si volvemos a jugarlo Obviamente sí Pero tenemos muchos mierdi juegos por probar Y no sé lo que ocurrirá en un futuro Pero bueno, gente Por ahora, hasta aquí Espero que os haya gustado Y ya sabéis Que en breve tendremos más cositas por el canal Y poco más Cuidaos en la carretera Como digo siempre Y hasta otro billete Chabaletes Cuguitas 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 Cuguitas